¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡Bienvenidos! Muchas gracias. ¿El señor Luis? Aquí no hay nadie con ese nombre. El último mesero que contratamos con ese nombre fue... Hace un par de meses. Ah, sí. Bueno, ahora que lo pienso, el señor Luis debe tener como unos noventa y tantos años. Rubén, ¿y ese quién es? Una persona increíble. Eh... Creo que ya está siendo como hambre, ¿no? Mejor vamos a comer algo, ¿sí? ¿Quieren comer lo mismo de siempre? ¡Por favor!